el arqueo también se va a discutir con sus compañeros actualmente hay una desatención con la carrera el parqueador 4 para clase A 0 para parqueador, tanto de grada que clase va a este jugador, el ver el ver caja la segunda, en su cuenta de esta gran final 4 por 0, si están viendo sorprendiendo la gente del parqueador no se sabe a que punto le están afectando muy bien, el arqueo luciéndose y mandando la pelota del tiro, tiro, tiro al tiro de esquina a nombre del ciclo, Juanca y también a nombre de la copa la copa de Navidad de Super de Salón que organiza el señor Lanzino y el restaurante es Kofa los 10 platos del ciclo, se da la carta sobre el comer de China el Kofan, la pelota por el jugador de un peludo subido que tocaba atrás para que llegue al Albert el ver por el culin, noción de compacto con el Kifar recuperando a Rubén 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 y la pelota por el culin, noción de afectación y la pelota por el jugador ¡Gol! De Ale Sánchez con la pierna derecha, la manda del mundo. Hacia el primer gol del Mercado 4. 4 para clase A, 1 para el tercero Santanurada. Vibrante final, espectacular. En el barrio, los que se han hecho que lleguen segundos. Respondiendo el cancionero de clase A, Cristian de Veroz. En la partida que estamos viendo, va a ir con el tercero de donde la proza, trabajando desde atrás, el aborto. El Mercado 4. De 1 a nombre de ciclo, a nombre de la Copa, la Copa del Torneo. En la partida de Santa Lina. En banquitas. No hay ni un punto de vida, no hay ni un punto de vida. De cupo, de limita y cupo. Ojo, muy bien. Estaba respondiendo el cancionero del conjunto del parqueero. Del parqueero de Santa Lina. El Mercado 1 de 5. Tiene 4, 4 para clase A, 1. el conjunto el conjunto del parque de santa librada el estado físico y y y y y y para tener en cuenta a la gente de estilo estilo propio y para que tenga estilo propio a la hora de tener una buena una buena bicicleta hay que copiarla en ciclo en ciclo rango que en medio hay una falta ahí está la falta que estaba colando la gente de clase de la teleta vio para el servicio lateral ahí lo está haciendo la gente la gente que parquea los unos buenos hasta entonces los chicos vengan en tercero ahí está la vuelta la fiesta el segundo el pero pero no 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 las fotos en panamá en panorama de clase, clase A.